Después de una arda autoarea que fue mancomunada entre la Intendencia, el área de deportes y el municipio de San Carlos, en el cual cada uno tocó su parte, esto se hizo con fondos de la OPP. Y va a culminar una obra que ya había empezado hace 15 años atrás, 10 años atrás, en el otro periodo, fue un presupuesto participativo el cual no pudieron cumplir en el anterior gobierno. Y bueno, ya con la gestión del último gobierno del Intendente Antía, fue que se pudo lograr, ya que se pudieron incluso expropiar dos terrenos que hacían falta para que se pudiera hacer la obra. Se pusieron más de 90 millones de pesos para que esto fuera efectivo y fuera realizable. Y ahora, bueno, le estamos dando el puntillazo final de poder inaugurar esta cancha, donde vamos a tener, para toda la juventud de la zona, un lugar de esparcimiento, al aire libre, como marca justamente el tema de la pandemia. Y bueno, creo que ahora la obra está pronta y hay que disfrutarla. Todo lo que se ha trabajado en esta zona, como están los comunales también del Tesoro, está el comunal del Chorro, y acá era el puntillazo final para toda esta zona amplia de la costa, que tiene que tener cada vez más lugares de esparcimiento. El comunal funciona, incluso funcionó con concursos del Zunca y del PIT-CNT, al cual se los prestamos. Y hubo un seminario de CEPRODI para el que lo hizo la unidad nuestra de promover de San Carlos del municipio, en el cual se le dio apoyo a mujeres jefas de hogar. 25 de ellas aprovecharon este curso que se hizo de secación de frutas y de verduras, y varias de ellas ya incluso han tenido emprendimientos tipo cooperativas para poder empezar a vender sus productos, y a eso vamos a seguir apostando también, porque es la vida que le tenemos que dar al comunal.